Hola amigos, ya estamos aquí en el estadio, hoy hicimos pilao y pedimos un gol y todos estamos aquí con mi amigo el Jaime, ya saben el que gusta el fútbol, no tanto porque el es más de NASCAR, y bueno, en fin. El día de hoy es el repechaje, nunca nos había tocado repechaje con público, recordemos que el torneo pasado nos fuimos en repechaje, pero por el grito homofóbico, pues bueno, quedamos los besados en el estadio, y el día de hoy, pues no sé, ¿tú qué dices? ¿Cuánto quedamos el día de hoy? 1-0, 1-0, pues es que la verdad sí sea muy cabrón, pero Azul no juega tan bien, pero voy en búsqueda de todo, venga. Hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos vamos Cruz Azul, hoy te venimos a ver, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos Cruz Azul, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos Cruz Azul, salvo Cruz Azul, tremenda parada ahí, jurado cada vez más, más queriendo bobo que chingada mal, pero fue jugada, no hay tanto visto pasar solito, era el primero para Mecaxa, pero muy bien jurado, muy bien, vamos vamos chingada, no tengoالم, no hay nadie, quien t... se mete مع afterwards, ¡Suscríbete! Pues bueno. Ya se va a acabar el primer tiempo. Esta a plio, arriba el partido. Pues más o menos con el surco de ideas pero igual. Seguimos igual. ¡Pero a pleno! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Galita al cementero Se ponen muchos huevos Y el corazón entero Yo te sigo A todas partes Cementero Este año tiene... ¡Vamos! 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 50 de feo, ahí se pendejo. ¡Penaro no, güey! ¡Vamos! Me pareció peinario no, güey. Bueno, a mí me pareció a Chile de primera instancia Pero para saber, ¿verdad? Seguimos 0-0 ¡Es increíble! Es increíble... Fue nuestro campeón nadador Es un... es un lateral, es un... Y todo el escolar es un peino. ¡Azul! 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 Esta creo que es casi un mes, se inventaron un gol en Trasteca, no mames, lo hacen bastante. Y lo vuelve a ser mejor. ¡Vamos! ¡Vámonos a su vez! ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Qué paradón de jurado! ¡No mamen! ¡Así nada más no cierras la boca jurado! ¡Con una gran actuación! ¡Qué pinche paradón! ¡Dos veces jurado! ¡Dos veces! ¡No lo quince! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Jajaja! Dios! ¡Oye, esta vez mezcolado a la vida! Eso es el post que creo que no fue jurado pero... Esa es la boda, no puede ser ¡eh! Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul me el amor que está en mis sueños bueno, p-p-p-p-p-p-m bueno y el amor que está en mi corazón el amor que está en mi corazón el amor que está en mi corazón solo a mí eso me importa yo te quiero a morir sobre todas las cosas azul te llevo en el corazón tú me has hecho feliz en mi vida ha sido lo mejor te respeto, te respeto 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 suppor se ven 很小 m beум te respeto heure ha sido te respeto te respeto te respeto Siempre voy a dejar que el auto no se estompeó Por favor ya dejarte, solo te eres amor Por eso no importa, porque quiero amor Sobre todas las cosas, si te quiero el reto de corazón Siempre voy a venta, el auto no se estompeó Ya está agarrando confianza jurado, eh 85 de juego, seguimos 2-0 ¡Gracias por ver el video! 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 Así que bueno no vi bien la jugada por todo losнак enrollmentas del합 89 del gol de ellos al culo no escribió ¡Dale, cruz azul, dale, cruz azul! ¡Gol! 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 Esto se va a los finales La gente no deja de creer A pesar de que nos han demostrado que no estás a mi calle Pero hemos visto historias a historias ¡Gol! 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 ¡Muy bien amigos! van a comenzar los penales los primeros empateos van a ser los de Decaxa Jurado contra Zepa a ver a quién pero venga Jurado Jurado, bajo los tres a ser T héroe hoy ¡Muy bien! Esto es increíble Señores, ahora se viene el turno de Uriago Antuna Si me tiembla aparte de que estoy nervioso tenés conmigo Señores, Antuna ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es luego otro penal señores Perdón de verdad que me tiembla el amado del penal Pero es que no he comido tan nervioso Y así es la cosa Señores, se dieron al drete Segundo penal del azul, cuarto del juego ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! Tercer penal del juego Ahora para Mecaxa, 2-1 va ¡Vamos! Pues bueno, señores Otro penal, tercero para el azul No sé cómo es Pero bueno, venga Primero asesinado de la casa La estrella ha curado Muy bien, venga Que locura Muy bien, se lo merecía jurado Se lo merecía más jurado Y nadie más, señores Pero es azul en cuartos de final El quinto invitado Y bueno, hace mucho que no me tocaban finales Desde la semifinal De la Copa MX Necesita el nerviosismo, la verdad Pero es muy bonito verlos Señores, el cuarto es de final Y a esperar al próximo rival Y venga, carajo ¡Venga, carajo!